Creo, sencillamente, quiero disfrutar de la serenidad De creer, desligar el creer del sentir Creo, mi Dios, y basta Creo en tus misterios sin entenderlos Creo en mí y en el pan blanco En el prójimo y en la creación Sin verte en ningún lado Creo, Señor, sencillamente Porque creer es confiar Y cómo me gusta creerte sintiendo dudas Sintiendo dudas Sintiendo dudas Digo que eres amor Escucho que soy tu amado No siento y que más da Te quiero y eso basta Amo, Señor, sencillamente Porque amar es entregarse Y cómo me gusta amarte Estando frío Estando frío Estando frío Espero en tu palabra Vivo en tu promesa Creo en ti Lo que aún me falta Espero, Señor, sencillamente Porque esperar es descansar Y cómo me gusta esperarte Sintiendo miedo Sintiendo miedo Sintiendo miedo Creo Creo Amo Espero Y cómo me gusta seguirte Sintiendo dudas Estando frío Sintiendo miedo Oh, cómo me gusta Cómo me gusta Cómo me gusta Oh, quererte, amarte Y esperarte Sí, oh, Señor Sencillamente Cómo me gusta Amarte Sintiendo miedo Hoy en este día En este domingo En este domingo especial Donde seguimos celebrando La resurrección Sentir todas estas cosas En el corazón Nos ayudan a tener Una certeza De que quien nos llama Es real Porque si se siente miedo Se siente angustia Se siente temor A veces se siente Que no se entiende nada Pero sin embargo Estoy y me llaman Y quiero estar Esa es una prueba De que no es algo psicológico Es una prueba Que no es algo Que yo me estoy inventando No es fruto De mi imaginación O simplemente Del deseo Sino que es la muestra clara De que hay una fuerza Que hay una realidad Que hay una persona Que me llama Que importante Y que vital es En la vida de fe Sentir el miedo Sentir dolor Sentir angustia Sentir tristeza A veces el rechazo El sentir que No Y a veces hasta hay rabia Y hay cosas Porque no le entendemos Señor porque no te entiendo Señor porque te he estado pidiendo Y las cosas no salen Porque por más de una vez Que estoy intentando luchar Y no Señor porque lo que hace Que estoy tratando de ser bueno En cambio las cosas Se vienen todas al revés Todo como que se viene encima Todas las situaciones difíciles Se hacen presente Y empieza a veces un diálogo Una lucha A veces una confrontación Con el Señor Pero si te das cuenta Uno se está confrontando Con alguien Uno siente que se confronta Con alguien Como cuando uno le reclama A un alguien Pero que está presente No hacemos un reclamo Como a la luna A las nubes No Cuando eso pasa Es porque de verdad Hay una intimidad Y eso es lo que a ti y a mí Nos ayuda a clarificar Y a tener la certeza De que Dios existe Y de que Dios está Porque no es fruto De mi imaginación Cuando a veces Mi oración Y mis cosas Salen muy profundas De aquí De la cabeza Y de un razonamiento Y yo hablo Y es muy 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 perfecto Y mi Dios Y te amo Y todas estas cosas Se puede caer en el peligro De estar haciendo Terapia psicológica De ir simplemente A desahogar Por eso es tan importante En nuestra vida de fe Que se presenten Estos momentos De la duda De la rabia Del no entender A veces de la desesperación Pero la clave está En que uno va empezando A sentir que hay un alguien A quien le puedo decir Todo esto Y eso no es pecado Y a veces uno se lo dice Hasta con mucha rabia Hasta a veces desafiante Hasta de unos modos Que cualquiera diría Uy que haces eso Pero en el momento De quien lo hace En el momento Que lo está haciendo Está sintiendo Que se está desahogando Con un alguien Y ese alguien es Dios Por eso hoy Hora de la misericordia Gracias a ti Por ayudarme A detener el tiempo Para que se haga presente El Señor de la eternidad Hoy También es muy especial Como hemos iniciado Nuestra reflexión Porque El pasaje del evangelio De hoy Es el pasaje De Emaús Y Como no lo reconocen Inmediatamente Solo al partir el pan A veces tú y yo No le reconocemos En muchas cosas Porque estamos distraídos Por eso es que Por eso es que es bueno A veces Cuando llega La prueba La duda La dificultad El miedo Tantas cosas Porque eso incluso Nos saca uno De la rutina Del estar acostumbrado A estar con Dios Eso nos mueve Nos sacude Nos estremece Para poder volver A tomar la intimidad Los discípulos De Emaús No se dieron cuenta Que era él Porque estaban Pensando Y estaban muy tristes Por lo que había pasado Claro La desilusión El miedo Y no se dan cuenta Cuando él aparece Solo al partir el pan Tú y yo Tenemos que hacer Otra cosa muy profunda Tú y yo Tenemos que aprender A reconocerle Cuando partimos el pan El problema Es que nos podemos Acostumbrar A la eucaristía Y se nos olvida Que estamos Ante el misterio Cuantas veces Tú y yo Entramos al templo Y a veces Vamos como de tiro largo Hasta pensando En nuestras cosas Y se nos olvida Donde hemos entrado Por ejemplo Cuantas veces No ha pasado Que estamos en la misa Y se termina Y Ay Que ha pasado Yo si estaba en misa Porque nos acostumbramos Pero te has dado cuenta Que a veces Entramos al templo Cuando está solo O llegamos en ciertos momentos Y sentimos una presencia Tenemos que reconocerle Al partir el pan La misa Ni se como estoy Hoy La verdad Ni se como estoy Como que tengo Angustia Desilusión Rabia Tengo un desespero Estoy desorientado Desorientada No se para donde No se No se Pero que yo pueda acercarme Hoy a la eucaristía Señor aquí estás Y que cuando se parta El pan Como es la eucaristía Yo pueda decirte Estás aquí Hoy con Emaús Y saludo especialmente A todos A todo el movimiento De Emaús En el mundo entero Y a quienes Me están viendo Que son también Del movimiento Emaús Dios les bendiga Pero Tenemos que ser Emaús Y todos tenemos que Los anunciadores De aprender a Reconocerle al partir El pan Porque reconocerle El partir el pan También es Cuando el parte Mi vida Que bueno Reconocerle Cuando el parte Mi vida En dos A veces Cuando se dan Esas situaciones Difíciles Porque me hace Un pan partido Un pan que se vuelve Alimento Un pan que puede Servir a otros Y a veces Eso pasa Cuando mi vida Se parte Hay dolores Angustias Tristezas La partida De un ser querido En fin En tantas situaciones Pero cuando yo lo hago Con el Señor Me vuelve Pan partido ¿Por qué? Porque hoy o mañana Podré Ayudar a otro A que se levante A decirle Mira He pasado por eso Te acompaña Ser pan partido Incluso a mí Me hace sentir Que el dolor Que está experimentando Otra persona Y que a veces No puedo hacer más Porque esa persona Debe pasar por ese Proceso de purificación En cambio A mí Lo que me hace Es Voy a acompañarle Con la oración Voy a orar Por él Y entonces Me hace pan partido Porque cuando el Señor Me parte Con estas dificultades De las cosas Que me pasan En la vida Me convierte En un pan Tan agradable A los otros Porque me hace Sentir humano Me hace sentir También Y comprender El dolor Del otro El sufrimiento Del otro Y entonces Me lleva a hacer Esos momentos Especiales De ser partido Para otro Como soy partido Para otro Como me ha partido Con una situación Cuando empiezo A tener entrañas De misericordia O Cuando tengo Esas entrañas Que son capaces De conmoverse Ante el dolor Del otro Ante la angustia Del otro Y que sabemos Que hay palabras Que no van a poder ayudar Hay situaciones Que hay que experimentarlas Hay pruebas Que hay que pasarlas Y tenemos Que pasarlas Solos Siempre Por más que alguien Me ame Por más que me quieran Nadie puede pasar Las situaciones Difíciles Las tengo que pasar Soy yo Pero cuando yo oro Y me estoy volviendo Pan partido Para el otro Entonces Ese que está solo Va pasando Pero en la compañía Del Señor Y la mía De ahí la importancia De la oración De ahí la importancia De reconocerle El partí en el pan Mira Cristo se parte Y cuando se parte Es que se convierte En alimento Universal Se convierte En alimento De vida Cuando el se parte Para ser entregado Para ser comido Es donde se transforma Todo Se ha partido Para nosotros Se ha dado Todo para nosotros Tú y yo Lo conocemos Por eso Decíamos Que bueno es amarte Con miedo Con angustia Y así Eso es bueno Porque No es una realidad Simplemente mía Pero yo como Teniendo miedo Teniendo angustia Pero sin embargo Quiero creer en ti Quiero seguirte Y se Se convierte En una experiencia Alucinante En una experiencia Que transforma la vida Pero hay que pasarla Hay que ir Y entonces Esa es la prueba De que no es algo Psicológico No es un discurso Mental Es que hay un Alguien que atrae ¿Cómo? ¿Por qué? A veces no lo sé Pero me atrae ¿Qué pasa contigo? No lo sé Por eso está La grandeza hermanos Y hoy vamos a estar Delante del Señor En esa grandeza Porque a veces Uno no quiere Porque a veces Uno tiene rabia Siente desilusión Pero siente Que algo más Lo llama Descuento Esa linda experiencia También de mi vida espiritual A veces he pasado días Donde he tenido Muchas discusiones He peleado con Él Y a veces A los tres, cuatro días Tengo que volver Y decirle Señor Perdón Esta semana Tenía rabia Y ¿Saben una cosa Que he podido experimentar? La Sonrisa de Dios Una Una sonrisa tan No, no digo débil Una sonrisa tan delicada Tan sutil Que me dice No pasa nada Para eso estoy Y vuelve uno a tomar fuerzas Esa es la que tú y yo Tenemos que experimentar La sonrisa de Dios Pero esto no está Pero esto no está en los libros Esto no está en ninguna otra parte Esto solo lo experimenta El que ha tenido un contacto cercano Cada día Con nuestro Señor En la oración Y que después de un momento Fuerte De rabia De desahogarme Cuando ya como que Me he calmado Pueda decirle Señor Se me fue la mano Me pasé Poder decirle Gracias por haberme escuchado Y sentir No es una cosa Que se vea Esto es extraño Esto es extraño Pero no es una cosa Que se ve Se siente en el corazón Y se siente La sonrisa de Dios ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar Que es una cosa Que no se ve Pero como que En el corazón Yo siento una sonrisa ¿Cómo voy a sentir Una sonrisa? Si la sonrisa Es algo que se puede ver Pues sí Pasa Y entonces Ahí me doy cuenta De la grandeza De a quién es que sigo De a quién es que estoy En manos De quién estoy Y puedo decir De verdad Señor existe De verdad Tú eres real De verdad Te pude sentir Señor Como los discípulos De Maús Cuando lo descubren Al partir el pan Pero Los discípulos De Maús Dicen algo Mucho más grande Se preguntan Entre ellos ¿No ardía Nuestro corazón? Cuando él nos hablaba De todas estas cosas ¿De qué les estaba hablando? De la palabra De Dios Dice Que les fue empezando Desde el antiguo testamento Hasta ahí Todo lo que se refería A él Y dice No ardía Nuestro corazón Hay que volver A sentir El ardor Lo que yo decía La sonrisa De Dios Arder Es el sentido El fuego De una cosa Que transforma Por eso Aquí no es de palabras Cuando nos acostumbramos A estar diciendo Muchas retahilas Y vamos Y bla 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 Perdemos A veces hay que tener El momento del silencio A veces tener El momento de estar Porque Es la única forma De sentir Como arde el corazón Como está él Hoy con De Maús Dejemos Que nuestro corazón Arda en amor Por él Y no tengas miedo De amarle En el miedo De la duda Del dolor De la prueba Él hace las cosas nuevas Él nos transforma De una manera Inexplicable Lógicamente Por eso A veces No podemos entender Como una persona Con tanto sufrimiento Pueda ser feliz Como una persona Con una discapacidad Pueda ser feliz Pero es que resulta Que el encuentro Con él Transforma De una manera Que Solo quien la vive Es quien la goza Dice un dicho Quien lo vive Es quien lo goza Por eso Hay que lanzarse Vamos a pedirle Entonces al Señor Hoy que con De Maús Con este día Escuche Tu oración Escuche La mía Pero en especial Que nos enseñe hoy Amarle En el miedo En la angustia En la dificultad En la prueba Y en el silencio Especialmente Para poder sentir Como los discípulos De Maús Como ardía el corazón Cuando él nos hablaba Y poder reconocerle Al partir el pan En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu San Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío Señor gracias por regalarle al arquidiócesis de Manizales la oportunidad de tener a tantas personas que se unen en oración y gracias Señor por todas las personas que hoy se están uniendo a esta coronilla gracias por la confianza que tienen en los medios de comunicación del arquidiócesis de Manizales gracias Señor porque ellos oran también por nosotros oran por nuestra arquidiócesis, por los sacerdotes por los fieles gracias Señor porque muchas personas del mundo entero y de tantos lugares se unen a nosotros pido para ellos Señor una bendición para ellos sus familias sus trabajos para que nunca falte el pan en su mesa para que siempre te encuentren a ti para que les acompañes en los momentos de prueba de dificultad que experimentan incluso por las dudas por los miedos por las cosas que aparentemente no tienen razón Señor por la ilógica de seguirte de la no entender por qué a veces llega a la oscuridad a tantos que están en oscuridad al que está indiferente al que incluso está experimentando en este momento una prueba muy dura de fe que es el rechazo cuando hablan de las cosas sagradas inmediatamente hay personas que pues ese es un ataque del mal ayúdale Señor a los que escuchan como decimos en segundo plano por allá ocultos callados a esos que les cuesta creer Señor por ellos te pido una oración que la luz de Cristo resucitado como la tenemos ahí en la presencia del Sirio Pascual el Cristo que ha iluminado la tiniebla esto es hermoso el sábado santo todo a oscuras la tiniebla es el sentido de donde parece que no hay absolutamente nada es la oscuridad total donde no hay nada ahí parece que no hay esperanza no hay absolutamente nada ningún motivo de un momento a otro brilla una luz en el templo y se presenta como Cristo luz y de un momento a otro por el estar comunicando la luz como comunicamos a Cristo el templo que estaba en tinieblas brilla como una gran luz esta es la señal de Cristo resucitado y la grandeza del Sirio Pascual pues Señor muchas personas hoy están en tinieblas y seguramente muchos de mis hermanos que están aquí orando conmigo y que nos piden oración conocen a muchas personas que están en tiniebla Señor que tu luz resucitada brille gracias a esta pequeña oración gracias a estar contigo por eso bendice sus vidas Señor gracias a ti por tus oraciones por confiar en nosotros gracias a ti por la contribución económica gracias a ti por confiar en nosotros gracias a ti por la oración y gracias por ayudarme a detener el tiempo para que el Señor de la eternidad se haga presente que el Señor a ti a tu familia a tus seres queridos a todas las personas que están en tu corazón las bendiga y de modo muy especial quiero pedir una bendición para quienes son tus enemigos e incluso para los que son mis enemigos para todos ellos también la bendición fuerte y para ellos pido Señor la luz de Cristo resucitado y les guardes y les bendigas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén tú me preguntas hoy son días mi corazón y caigo en cuenta de lo poco que he entregado he sido un distraído dices lo quiero todo de que me vale reservarme entero a nada me despojo entrego todo en ti confío me has dado un nuevo corazón Señor tan limpio como el río y me refugio en cada gota de este amor amor que contigo ha nacido ya no me perdo ni un segundo no 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 poder sentirme vivo valdrá la pena dar la vida 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 entera por ti amor mío solo por ti amor mío vale la pena si que vale la pena vale la pena soltar la rienda soltar la rienda pa' que tú la sostengas y si me pierdo ahí estás tú todo lo puedo en ti Jesús vale la pena así que vale la pena en tu presencia vivir la vida entera no no he perdido la razón es que me has dado un nuevo corazón me has dado un nuevo corazón Señor tan limpio como el río y me refresco en cada gota de este amor amor que contigo ha nacido ya no me pierdo ni un segundo no 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 poder sentirme vivo valdrá la pena dar la vida 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 entera por ti amor mío solo por ti amor mío un nuevo corazón un nuevo corazón que a ti te adora solo pa' ti yo estoy un nuevo corazón un nuevo corazón que a ti te adora todo pa' ti yo estoy un nuevo corazón un nuevo corazón un nuevo corazón Gracias.